Bienvenidos a un episodio más de Repodcast, el lugar donde lo bueno se replica, una iniciativa de la Asociación Civil Discapacidad Cero en alianza con Ana Cecilia Flores y Rosalinda Reyes Foto. Hoy tendremos otra conversación extraordinaria que te invitamos a seguir de inicio a fin, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que actives la campanita de notificaciones, a que comentas y compartas este episodio. Además, pásate por nuestras redes sociales y síguenos, que allí constantemente estamos compartiendo contenido que agrega muchísimo valor. Hoy estaremos conversando con un invitado muy especial, alguien que se ha convertido en un fiel espectador de cada uno de los episodios de este espacio, una persona a la que estimamos y apreciamos muchísimo y a la que seguimos fielmente por ser un motivador y un ejemplo a seguir. Conozcamos a Diego Baena. Bienvenido mi amigo Diego Baena a Repodcast, el lugar donde lo bueno se replica. Diego, para nosotros es un placer poder tenerte acá, porque siempre te vemos activo por ahí en redes sociales, haciendo cosas súper interesantes, siempre, siempre en pro de las personas con discapacidad. Te admiramos, te queremos mucho y eres parte de nosotros. ¿Cómo has estado? Vamos a empezar contándole a la gente, vamos a empezar contándole a la gente tu historia de vida. ¿Qué pasó contigo? ¿Naciste con la discapacidad o tu discapacidad es producto de algo luego de que naciste? Cuéntanos. Ah, en fin, la discapacidad que tengo que es que yo encolvo la piena de que cuando yo era muy pequeño, recién nacido, me afectó gravemente, dejando mi cerebro y mi corazón totalmente comprometidos. Que eso hizo que no me pudiera fluir la sangre en todo mi cuerpo y a la vez me dejó paralizado a tal punto que solo podía con estimulaciones de las luces que me pasaban los médicas que me pasaban los médicos por los ojos que los podían ver. además que yo soy un niño que a los diecinueve días de nacido me metieron un cat me hicieron un cateter de ritmo en mi cuerpo. Y de paso me metieron un catrotomo porque yo no podía comer. al final eso me paralizo todo mi lado de la región. De ahí es donde viene mi condición y mi piena. de enriquece una paralisis. Entendiendo que la condición de discapacidad fue desde muy pequeño. ¿Cómo fue tu día a día a medida que fuiste creciendo? ¿Cómo fue el apoyo de tu familia? ¿El círculo de amigos? ¿Cómo afrontaste la vida desde que tienes esa conciencia y tu corazón? En sí, en mi etapa ya que tengo 20 años, para mí todo esto se resume una pregunta. ¿Por qué Dios me dejó vivir? Y a la larga eso lo vivieron mis papás. Además que yo cuando era muy pequeño ni lo sentía poquías eso que me tenían sentado. Te tenían sedado. Te tenían sedado. Te tenían sedado. Te amesteciando. Entiendo, entiendo. Te amido. Ya, entiendo, entiendo. Diego, ¿cómo afrontaste tú el hecho ya cuando empezaste a poder ver que había allá afuera un mundo que igual podías comértelo independientemente de que tuvieras una condición de discapacidad? ¿Qué fue lo que empezaste a hacer? ¿Qué fue lo primero que te motivó a salir adelante? Bueno, en ese caso, yo te cuento que en sí, mi vida me quiere más que todo, rodeando de personas con esa condición. Con condiciones semejantes. Entiendo, entiendo. O sea, que todo fue fluyendo en un entorno donde había condiciones similares a las tuyas y a partir de ahí, ¿qué fue lo que te abrió ese mundo y ese camino hacia el emprendimiento? Porque cualquiera que ve tu cuenta de Instagram sabe que te gusta mucho el emprendimiento, que el emprendimiento corre por tus venas y que estás dispuesto siempre a apoyar a la gente. ¿Qué fue lo que te motivó a dar ese paso? Bueno, en sí, esa idea primero me surgió por un también. ¿Qué fue lo otro de contabilidad? Lo otro de contabilidad fue cuando yo empecé a hacer el ejercicio que pensé en escribir un libro sobre eso. Pero al final no lo pude terminar. ¿Por qué no lo has terminado? ¿En dónde quedaste? O sea, o sea, o sea, lo que dijo es que no se pasa. Rami, además te dijo que yo cuando lo empecé a escribir estaba en la adolescencia. Y no sabía decirte si con eso podría avanzar en esa etapa. Comprendo, pero mira, si me permites darte un consejo. Si tú terminas de escribir el libro, yo soy una de las personas que te lo compraría, pero el que fuera a la librería lo comprara para poder leerte. Tu historia de vida. A parte te digo que una cosa porque me volviendo a recatar esta idea de que escribir un libro, que fue un familia mío, que en sí eso en realidad es gracias a mi mamá. Pues a la mamá. ¿Qué te motiva a hacer esos posts maravillosos en Instagram que haces? Sí, lo hago precisamente por las cosas que veo en las redes o en mi vida cotidiana. Porque básicamente lo que es eso es que lo noto desde el maltrato y la falta de reconocimiento que merecen esas personas. ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que está faltando para que ese reconocimiento se dé? O sea, lo que te digo, por ejemplo, lugares donde se les traten bien a las personas, las personas con discapacidad por lo menos. Lugares que tengan una bandera. Para que tengan una bandera. Para que tengan una bandera. Para que en sí evita caída o que se rompiese uno. Por lo menos, además que el baño y los lugares que cometían del comercio puedan ser accesibles. Para las personas con discapacidad. Claro, necesitamos de esos elementos para poder vivir libremente. Es el pedido, es el pedido. Es verdad que necesitamos que las autoridades, el Estado, las empresas se aboquen a eso, Diego. ¿Qué estás diciendo? Además, una cosa. Hagamos algo porque decir discapacidad es como no supongo que la mayoría hace sentir por lo menos mal a una persona, porque dice, es como si vivíamos menos. Y si dejamos solo capacidad, ahí ya tenemos cambiadas las cosas, porque capacidad es sinónimo de más. Y que te quiero decir con esto, que como personas hagamos relucir nuestras habilidades. Eso es muy cierto, Diego. Ante todo somos personas y todas las personas, por ende, tienen capacidades, sean las que sean. E incluso hay personas que tienen capacidades distintas a las otras. Y la diversidad es lo que hace interesante el mundo. Diego, voy a aprovechar, voy a aprovechar, se nos están acabando los minutos, pero voy a aprovechar para invitar a todas las personas a que te sigan en tu cuenta de Instagram. Baena, raya abajo, motivador. Allí van a encontrar unos posts fenomenales que hace Diego, que motivan a cualquier persona a salir adelante, con ese ímpetu y esas ganas que tiene. Diego, Diego, no todas las personas tienen esa fuerza, ese ímpetu y ese deseo de salir adelante, esa determinación que tienes tú. ¿Qué le recomendarías a esas personas que tienen alguna discapacidad y que todavía se sienten un poco con ese peso de salir adelante? ¿Qué le recomiendas? En sí, mi consejo personal es que sigan adelante a pesar de todo, porque las personas siempre van a hablar y van a criticar lo que uno hace, pero para mí lo que más importa es lo que diga la familia de uno y los amigos, porque a la final uno nunca está solo en esta vida. Es así, es así. Muy sabio tu consejo. Hay que echar para adelante sin importar lo que digan los demás. Es verdad que la familia es ese motor que a uno lo impulsa día a día y sobre todo también las ganas de salir adelante, Diego, como las tienes tú. Para nosotros en Discapacidad Cero sería un honor que invites a las personas a seguirnos por nuestro canal de YouTube y a compartir este episodio contigo. Bueno, bueno señores, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de la comunidad discapacidad. Cero que orgullosamente estoy muy agradecido de forma parte de aquí de Venezuela. Le mando un gran abrazo.